María, María, yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decirte Que te quiero cada día más María, María, yo no sé cómo obligarte más Aunque si el patrón te da No te quiero cada día más Tú me sientes ya No te quiero cada día más Aunque si el patrón te da Yo te lloro, yo te lloro Yo te lloro, yo te siento No te lloro, no te lloro Ni hacer daño cuando te saco Tú me sientes ya Tú me sincerely, tú me sientes ya Con el patrón te da